qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción aldo el aldeano yo puedo este tema va dedicado a random draw jpg que es que ese su instagram es un dibujante excelente que hace unos meses me hizo un dibujo medio gore de mi cara que está tremendo que pero muy pronto se va a venir el merch con con su digamos con su arte así que va a estar muy interesante eso así que bueno su instagram es ese random-draw.jpg vayan a chequear ahí sus 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 dibujos que me parece que está tremendo su arte así que nada me hizo un dibujo y me pidió que reaccionara de ese tema así que me pareció muy interesante hacerlo más que nada para no como agradecimiento a tremendo dibujo que se mandó así que bueno vamos con yo puedo aldo el el diálogo el libro en la guitarra la cueva la dea escucha prefiero mis veces que una soledad que un millón de falsos besos yo no voy a ir en contra de mi felicidad no tengo el valor de hacerme eso ojalá entendiera que esta es la verdad tal como te la confieso si pudiera estar contigo en realidad fuera tu final tú mi comienzo es por eso yo te digo aquí que voy corriendo atrás de ti que nada va a pararme a mí si tú estás bien conmigo y yo contigo tu risa es la magia que me atrapa aunque no quiera no puedo dejar de pensar en ti de veras yo aquí sigo amándote como la vez primera como si el tiempo no pasara y la distancia no doliera no quiero burbujas ni cúpulas ni esferas si no es la tuya que en mi tierra no abro otra bandera yo te perteneco y yo ofrezco mi vida entera para amarte con el alma hasta ese día en el que muera que triste fue perderte cuando más te estaba amando ahora te estoy necesitando piénsalo bien mi reina no temas con lo que haces yo te hablo con el corazón sin mentiras ni disfraces yo sé que tú estás ya lejos y que en otras cuevas yaces pero con el tiempo verás que el amor no se muere si el amor no nace no tengo muchas ocasiones después de que te vi partir no sé a dónde ir no puedo dormir no quiero salir me puedes decir a mí cómo se puede quitar este mal de una vez te extraño me duele no tenerte cerca la vida no escucha me gusta te amo te explico pero tú no entiendes se enciende la luz de mi alma cuando te aparece la vida sin ti nunca tuvo sentido toda una mierda de verdad me parece si tú no me quieres pues yo sí te quiero y sé que tú sí te mereces la felicidad de luchar por tus sueños que en ellos quien te habla ya no se aparece y cómo te explico en un texto lo que no tiene palabras yo no te cujo por esto me duele que como una flor otros ojos te abra no se trata de un puesto ni de un lugar ni de ego se trata de amor y un amor que mi interior me quema como fuego te necesito ven llévame ya me olvidar este dolor que me dejó tu ausencia te voy a preguntar tú dónde estás ven y devuélveme la luz los sueños y la fuerza que sin ti por mucho que quiera esconderlo en la ventana de mi vida nunca más que el sol salió bueno vamos a pararlo acá porque wow que letra profunda no y realmente está buenísimo y creo que transmite en el triple cuando cuentan sus vivencias no y cosas más del corazón bueno Aldo es como muy certero en eso en sus palabras en las melodías hay una infinidad de melodías en este tema y me encanta que que cada palabra la termine con la melodía que que esta esta característica que tiene que me gusta mucho no en donde va como frenando su flow y utiliza esos espacios digamos de retrasar la base no la base sino su rapeada no de retrasarla para cantar y eso me parece tan hermoso no y los coros o sea es como es muy especial su manera de hacer coros y es como una caricia al alma realmente me encanta me parece tan lindo tan lindo tan musical el beat es espectacular realmente me gusta ese bombo que es bastante natural se escucha como el golpe del parche y me gusta y me pareció muy interesante esto de que de que de que por momento se quede el bombo solo marcando como esta esta cáscara no o sea me pareció muy interesante eso capaz que yo lo hubiese agregado algún que otro tipo de orquestación no o sea alguna otra cosita como para para hacerlo un poquito más musical pero igualmente me parece que queda brutal con el bombo solo y este tambor que es una mezcla no hay que hay como una pandereta hay como no sé si es un un aro o es un tambor bien chiquitito ecualizado pero realmente me parece espectacular el beat porque es diferente suena acústico es como parte de la onda con más la guitarra o sea estaban como muy bien elegidos los audios porque con esa guitarra quedan muy bien con la voz de Aldo todo junto queda espectacular realmente me parece una locura esto y Aldo es como me encanta porque él tiene que rapear hardcore bajando T data y lo hace te tiene que dar un cachetazo en la nuca con su rap y lo hace te tiene que agarrar el corazón y exprimirtelo como en este tema y lo hace es brutal eso eso me encanta sigamos yo puedo darte mi hombro suceda lo que suceda y con mis garras de bestia tocarte como la sedad yo puedo hacerte un poema que dure lo que me queda yo puedo claro que puedo lo malo es que tú no puedas saltar a las cordilleras pasar al peor de los fríos corriera por las montañas nadar a miles de ríos peleara por cielos grises contra espíritus oscuros y viajar al pasado solo para verte en un futuro me enfrentaría a dragones y otros mitos de la tierra pasara corriendo ciego por el medio de las guerras dormiría en el infierno si despertara en mi meta que es que estar contigo ya sea en este u otro planeta resistiera tortura pasara siglos a oscura con tal de que un día mis manos puedan sentir tu cintura no obstante aparte de eso confieso hermosa criatura que me quitara la vida si así la tuya mas dura prefiero mis veces que una soledad que un millón de falsos besos yo no voy a ir en contra de mi felicidad no tengo el valor de hacerme eso ojalá entendieras que esta es la verdad tal como te la confieso si pudiera estar contigo en realidad fuera tu final tu mi comienzo y por eso yo te digo aquí que voy corriendo atrás de ti que nada va a parar mi amigo si tu estas bien conmigo y yo contigo tu risa es la magia que me atrapa aunque no quiera no puedo dejar de pensar en ti de veras yo aquí sigo amándote como la vez primera como si el tiempo no pasara la distancia no doliera no quiero burrugas ni cúpulas ni esferas si no es la tuya que en mi tierra no abro otra bandera yo te perteneco y te ofrezco mi vida entera para amarte con el alma hasta ese día en el que muera que triste fue perderte cuando más te estaba amando ahora te estoy necesitando tu que estas escuchando esta canción tienes que saber que el tiempo se va volando si existe una persona en el mundo la cual tu ama ve búscala corre corre no pierdas tiempo en la tierra brutal 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 algo que no dije creo que es el primer tema que escucho de rap digamos tocando sentimientos muy muy hermosos y que haya un doble tempo me pareció una locura que o sea yo ya lo escuché y sé que tiene esa digamos ese esa skill ¿no? pero brutal que lo meta en un tema así ¿no? y bajando data y con mucha letra y no sé me pareció una locura realmente pero pero está todo tan lindo o sea me gusta ese como ese tambor que hay en el medio del groove o sea hay como unos jueguitos con un tambor que están brutales hay tanto o sea la producción está tan linda todas las melodías tiene como tiene como un estribillo y dos pre que me parecen una locura melódicamente son avanzadísimos son de la calidad de Aldo y que es top top pero tremendo tremendo así que nada si les gustó denle like comenten a ver con qué tema de Aldo seguimos a ver si ya vamos a hacer el B porque realmente me lo están pidiendo mucho así que seguramente grabemos algo dentro de poquito si les gustó por supuesto como siempre digo denle like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día historias preguntas y respuestas según que otro vivo me pueden escribir al DM para hablar conmigo para pedirme temas para lo que tengan ganas por supuesto que suscribas a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes un click para mí es un montón para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo